Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la Gata Regana, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de cobayas y concretamente voy a contestar a una pregunta que me hacéis bastante a menudo y es sobre si adoptar cobayas hembras, cobayas machos, en mi opinión, qué es mejor, si hay diferencias reales o no. Así que os voy a dar mi opinión sobre este tema, aunque supongo que cada persona tendrá una opinión distinta. Por supuesto, doy por hecho que vais a adoptar y no comprar. Ya sabéis que no es justo potenciar la venta de animales y que están en unas condiciones malísimas en los criaderos. Así que siempre, siempre, siempre adoptar cobayas y no las compréis. Hay países en los que es un poquito más difícil, pero no imposible. En la descripción os dejo un vídeo que hice sobre cómo y dónde adoptar cobayas y espero que eso os ayude. Lo primero que tenéis que ver es, ¿tenéis ya más cobayas o es la primera cobaya? Sabéis que las cobayas deben vivir al menos de dos en dos. Os lo expliqué también en un vídeo que os dejo abajo en la descripción sobre si deben vivir juntas o por separado. Y mucha gente ha leído que las cobayas del mismo sexo no se llaman bien, sobre todo entre machos. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Yo he tenido tantos hembras solas, machos solos, como dos machos sin castrar juntos, dos machos castrados juntos, dos hembras juntas y macho y hembra juntos. El macho castrado en ambas veces. Y también macho castrado con dos hembras, ¿vale? Así que más o menos he podido vivir la experiencia de distintos sexos y cómo conviven entre ellos. Si ya tienes otra cobaya, lo que tienes que adoptar es una cobaya que sea de su mismo sexo o esterilizar a una de las dos, ¿vale? Porque si no, van a estar criando constantemente, cosa que no es buena ni para ellas ni supongo para ti porque vas a estar constantemente teniendo crías de cobaya. Las cobayas entran en celo cada 15 días. Entonces esto quiere decir que se pueden quedar preñadas cada dos semanas. Así que no es viable separarlas durante el celo ni nada de eso porque su celo es casi constantemente. Y que estén pariendo constantemente es muy peligroso para la madre. Así bien, si quieres tener dos cobayas y no vas a esterilizar, lo que tienes que hacer es buscar una del mismo sexo. En caso de que los vayas a castrar no es tan importante, sobre todo es más fácil castrar a los machos, es una operación más sencilla, pero puedes esterilizar también a las hembras. Así que si por ejemplo tienes ya un macho puedes castrarlo, esperar unas semanas porque después de castrarlo aún pueden ser fértiles durante unas semanas y después juntarlas y no pasará nada. Yo he tenido machos castrados con hembras sin castrar y no pasaba nada, claro, no crían porque ya los machos no pueden. La primera cobaya que vas a tener en realidad no es importante, ¿vale? Tanto si es macho como si es hembra no es muy importante. Ahora os explicaré pues una serie de diferencias que hay entre unos y otros, pero en general a grandes rasgos no es muy importante la diferencia de unos a otros. Si por ejemplo vas a adoptar dos, que es lo suyo porque no adoptes para tener una sola porque no va a estar muy bien, lo que tienes que hacer es buscar en adopción dos hembras o dos machos o que estén esterilizados tú, pero siempre en este sentido buscar dos es más fácil. Por ejemplo adoptar dos hembras y ya te quitas del problema. Os voy a decir algunas cositas que he notado yo. Los machos sin castrar yo he notado que huelen más. O sea, como su orina, lo que es su lecho, huele bastante más antes de castrarlos. Es evidente que debe ser por la actividad hormonal, ¿vale? Porque marcan territorio hormonalmente y yo he notado que antes de castrar huelen un poquito más. Pero bueno, tampoco, en general las cobayas no huelen mucho, o sea que en general no dan mucho problema, pero es cierto que es un punto a tener en cuenta. Una vez que los castras el olor es igual en hembras que en machos. Al menos para los humanos no hay una diferencia clara ni nada. En machos que no están castrados también hay que hacer la limpieza de genitales. También hace un montón de años hice un vídeo sobre esto, lo tenéis en mi canal y esto hay que hacerlo, no podemos no hacerlo ya que corren riesgo de infecciones. Cuando tienes machos tienes que limpiar bastante a menudo entre los testículos para quitar todo lo que se va acumulando ahí. Por tanto, dan un poquito más de trabajo, eso huele bastante, la verdad, tiene ahí una glándula que huele bastante. Y pues es también otro punto negativo. Pero cuando los castras esto no tienes que hacerlo, ¿vale? Porque dejan de tener ese espacio y lo normal es que no tengas que hacerlo. También algo de tener machos es que hay bastante más competencia entre ellos por el territorio. Ojo, no quiero decir que las hembras no lo tengan ni que no lo vayan a tener si son macho y hembra. Van a tener exactamente los mismos conflictos. ¿Qué pasa? Que en machos sin castrar, ¿vale? Porque cuando los castras lo mismo, reduces esto muchísimo. Cuando están sin castrar hay mucha competición por marcar territorio y por intentar que su territorio sea más grande y pueden surgir más peleas, ¿vale? Pero puede ser que haya dos machos sin castrar que se lleven muy bien, ¿vale? Es más difícil que por ejemplo dos hembras, pero puede pasar perfectamente. Lo único que hay es saber que hay más probabilidades de que se peleen. Si se pelean muchísimo tendremos que finalmente separarlos. Entonces tenemos que saber que ese es un riesgo que corremos, ¿no? Que en algún momento puede ser que tengamos que tener el doble de jaulas, el doble de territorio para ellos porque no consiguen llevarse bien. Cuando están castrados los machos también surgen estos problemas, pero con muchísima menos intensidad, os lo aseguro. Hay muchísima diferencia entre que estén castrados hasta que estén sin castrar. Y en el caso de las hembras, por ejemplo, ya son dos hembras, también tienen sus roces, pero se toleran muchísimo mejor entre hembras. No hay esto como entre los machos que saber quién es más macho, ¿vale? Entonces entre ellas pues marcan sus cositas, pero es mucho más llevadero. Normalmente entre hembras hay muchísimas menos posibilidades de que no puedan tolerar una convivencia. Por otro lado, las hembras que parece que todo es idílico. Bueno, las hembras tienen bastantes probabilidades de tener problemas de útero, de ovarios, tener infecciones o tener tumores. Es bastante más probable que en machos, aunque en los machos también puede pasar, pero en las hembras por anatomía, pues dado sus movimientos hormonales constantes, pues hay una mayor probabilidad de que tengan un tumor de mama o algo así. Esto, esterilizándolas, se soluciona. También en caso de las hembras, si tienen más cobayas hay que tener más cuidado de que no se queden preñadas, que se queden preñadas más allá de X meses que se les ha cerrado el hueso pélvico, es poner en riesgo su vida porque va a necesitar una cesárea, no va a poder parir. Las crías también pueden morir. Estamos acordando su vida con el desgaste que supone estar criando. Así que si solamente tenéis hembras, no pasa nada porque no está este desgaste. Pero es cierto que si tenéis otros machos, pues corréis ahí un poco el riesgo de que se escape en algún momento el macho. También tener en cuenta que si no están castrados, la hembra cada 15 días va a estar en celo y el macho en la jaula de al lado desesperado porque está oliendo la hembra en celo y no puede ir. Así que también tenéis que tener en cuenta intentando hacer estas cosas, ¿no? O los esterilizáis o tener animales del mismo sexo, porque si no lo van a estar pasando mal. Yo como os decía, he notado que las hembras huelen menos en general en sus deposiciones, en general en el lecho, en el olor de cuando hace pipí y todo eso, en el marcaje, marcan muchísimo menos. Entonces huelen bastante menos que los machos. Pero también es verdad que las hembras están constantemente en celo, bueno, constantemente no, pero cada dos semanitas entran en celo y tienen ahí unos pequeños cambios de comportamiento que si te fijas mucho lo puedes notar. Pero es verdad que no es tan llamativo como a lo mejor en perras, en gatas, otros animales que se ponen un poco más, ¿sabes? Ellas no, ellas la verdad es que no hay grandes diferencias. Algo que he apreciado yo, pero a lo mejor ha sido casualidad un poco con las cobayas que he tenido yo, es que las hembras son un poquitito más independientes que los machos. Ellas son como más guerrerillas, más más de sí mismas y los machos son un poco más tontorrones y normalmente son como que solicitan más atención, por así decirlo, la verdad es que no sé cómo explicarlo, pero es como que la hembra no te necesita, o no sé, es como algo más independiente, pero es cierto que el carácter de las cobayas depende de cada individuo, o sea, no hay dos hembras iguales, dos machos iguales, o sea, cada uno son como muy distintos y fijaros, Misaki Sakura, o sea, Sakura es un animal con pánico total, es un animal que no le gusta el trato humano, ella es como, no, a mí no me toques, no me cojas y no le gusta, y en cambio Misaki es muy charachera, es muy de explorar, le gusta que la cojas de vez en cuando, ojo, no siempre que tú quieras, de vez en cuando sí que le gusta ese contacto humano, así que ya veis, entre dos hembras incluso hay mucha diferencia, ¿no? Pero yo he notado que los machos como que son más propensos a que sí que les guste que los tengas, pero ya os digo que probable que solamente sea por mi experiencia con las cobayas que yo he tenido y habrá casos de todo, ¿vale? Habrá machos súper independientes y hembras súper cariñosas, ¿vale? Así que os lo dejo aquí como cosilla que yo he visto, pero no lo tengáis tampoco 100% en cuenta. Y con esta información, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que tenéis que tener cobayas del mismo sexo o si no, tenerlos esterilizados, ¿vale? No tengáis tampoco en distintas jaulas machos y hembras en la misma habitación, porque lo van a estar pasando mal. Que las hembras tienen unas ventajas que los machos no, pero la mayoría de las desventajas de los machos se solucionan castrándolos. ¿Termino hay una creencia más popular que es que se lleva mejor si tienes un macho y una hembra? Sí, pero no. Es verdad que no va a haber esa competencia que hay entre machos y en general puede ser que tengan una buena convivencia, pero si la hembra está sin esterilizar va a ser un poco infernal para ella, ¿vale? Es decir, para el macho, bien, para el macho va a ser ideal vivir con una hembra. O sea, él va a estar encantadísimo de vivir con una hembra. Este castrado o no, ¿vale? Para él va a ser genial, pero no para la hembra, porque salvo que ya esté esterilizada, el macho va a intentar montarla, ¿vale? Aunque él esté castrado, le da el olor de celo y no le intentan montar tanto como si no estuviesen castrados, pero es verdad que las acosan bastante y están como constantemente detrás de ellas y las agobian. Yo veo que las agobian. Entonces, para la hembra no es nada bueno vivir con un macho, salvo que ella esté castrada también y no esté con el celo y él esté castrado y mejor, porque si no, constantemente va a intentar montarla, va a intentar, sobre todo cuando esté en celo, la va a perseguir o la va a dejar vivir. Así que para la hembra no es muy buen trato eso de estar con un macho. Por todo esto, a mí personalmente, ¿vale? Me gustan más las hembras y creo que en el futuro, cuando adopte otras cobayas, me gustaría adoptar hembras, porque a mi gusto es mejor y mejor convivencia. Es sobre todo verlas, que no hay este acoso constante que tienen los machos, ni entre ellos mismos que constantemente están haciendo ahí de gallito, intentando, ni tampoco lo que le hacen a las hembras, de no dejarlas vivir. Entre ellas no se lo hacen, entonces es como tan pacífico. Que ojo, tienen sus roces, ¿eh? Pero es verdad que entre hembras yo veo que todo fluye un poco mejor, ¿vale? No obstante, esto no quiere decir que no adoptéis machos, ¿vale? Porque es que los machos también son geniales, que son adorables y es por si queremos sacarle un poco de punta para poder decidir con un poquito más de información si queremos adoptar machos o hembras. Pero esto no quiere decir que no adoptéis machos, porque son maravillosos también, yo he tenido machos y son maravillosos y les quiere igual. Así que, en general, no deberíais de tener muchas dudas de si adoptar machos o hembras, porque no hay diferencias muy apreciables, ¿vale? Simplemente, pues, detallitos, cositas que pueden ser importantes o no. Yo después de tener varias cobayas, pues, me encantan las hembras, ¿a que sí? Precios. Pues sí, a mí me encantan. No sé, creo que a lo mejor en el futuro cambio de opinión. Pero en el día de mañana, después de saber lo que son dos hembras juntas, me gustaría adoptar más hembras que machos, sin duda. Así que nada, pues, espero que os haya ayudado este vídeo, que os haya, no sé, servido un poquito de inspiración. Tampoco dejéis que os coaccione mucho. Si tenéis, por ejemplo, la opción de adoptar de un sexo que no era el que con este vídeo habéis pensado, no dejéis pasar la oportunidad a adoptarlos, porque ellos también necesitan un hogar, ¿vale? Solamente es como, bueno, pues, si queréis mi opinión, que me la pedís bastante a menudo, pues aquí tenéis mi opinión. Así que nada, si os ha gustado, os ha ayudado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, no olvidéis suscribirte si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.